¡Soy el loquito de dolor! ¡Soy el loquito de tu corazón! ¡Soy el loquito de una respuesta! ¡A una pregunta del torturador! ¡Una confesión! ¡Manipulada! ¡Y un solo hecho! ¡La negación a la defensa! ¡Gruedad! ¡Institucionalizado! ¡Del terrorismo! ¡De Estado! ¡El verdugo asalariado! ¡Nos asistiendo el placer! ¡De ostentar! ¡El dudoso poder! ¡De hacer lo que quieran sus amos! ¡Pero tortura con sus manos! ¡Y no le importa decir! ¡Que es un hombre de diez! ¡Un hijo de Dios! ¡Protigante de los diez mandamientos! ¡Puro la Constitución! ¡Y estar inmuerto a defenderla como sea! ¡Humila! ¡Presiona! ¡Apalea! ¡Es un héroe! ¡Eres una pelea! ¡Un hijo de Dios! ¡Un demócrata protegido por sus leyes! ¡Juró la Constitución! ¡Y estar dispuesto a defenderla como sea! ¡Si no sienten cargos! ¡Se los inventaron! ¡Morra de impunidad! ¡La vía libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Yo! Jumila, reacciona, apalea Es un héroe en esta pelea Un hijo de Dios Mal huorte de su estado de derecho Juró la constitución Y está dispuesto a defenderla como sea